Que tengo aquí enemigos Salen de por aquí, eh Ah, Gary, Gary, Gary Tumbo, tienes que meterle un tufo a eso Sí Pingalo, por favor Dame un segundo, que lo veo otra vez Ahí Métale Corre, corre, corre Mierda ¿Lo ha cargado? No Ahora sí Garry destruido, marca George Comandante, fuera Bastoña Y había una cerveza, que era él La cerveza, el logo de la cerveza Era un soldado llevando cerveza en un casco Vale, otro Garry Garry marca George Ya, ya Unos muertos, mi ping, en el tejado Rusia, marca infantería Otro muerto en mi posición, creo que voy a quitar El Garry, jodido En mi ping, muchísima gente ¿Tenéis suministros para recargar mi bazooka? Venga Sí, 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 al menos uno Muerto Muerto Voy a quitar ese Garry Vale Cubrirme por posicia Que alguien vaya al precap Acaba ese aire ahí medio equipo Sí, es que ese Garry Me han matado Cago en la puta Joder, macho, lo que hay ahí, tío No, 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 ahí hay más Garry bloqueado, ¿puedes actualizar o piacho? No, estoy detrás de una esta de paja No, es que no hay OPI, ¿eh? Eh, que esa patrulla que está en la carretera avance entre el punto Tenemos un problema porque tenemos gente por el culo del OPI, ¿eh? Entre el punto, chicos, si no nos romamos Pero en el otro OPI más al sur no hay... Necesito munición ¡Munición! ¿Qué están Recon? A ver, cago en Dios, es que yo quedo cojando a ti He tirado a bien de reconocimiento ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los Recon? ¿Todavía está el tanque en el camión? Necesito munición Como decía mi madre, yo quería un coronel pero no me quiso él ¡Munición, munición! Garry, tengo marcado Hacho, tienes que aprender a... Sí, con un RAD despliegue voy a hacer y una CAR ¡Claro, claro! Si ahí es donde está el Garry Alguien me está disparando, ¿eh? O sea, alguien ha disparado al OPI y no sé si te acerco lejos ¡Joder! ¡Furto, respawneo, bombardeo! ¡Ah, imaginaos! ¡Ya! ¡Quita, quita, quita! ¡Joder! ¡Joder! ¡No sé, lo sé, lo sé! ¿De dónde? ¡Dónde está la carretera! Vale, vale Perdón Un tanque El OPI comprometido ¡Viene un tanque! ¡Tumbo! ¡Viene un tanque! ¡Tenido de cuenta! ¡Diez segundos! ¡Pua! Pues... Coño, pero hay un tanque nuestro ahí, ¿eh? No, no, este que te digo un 76 ¡Pinguéalo! ¡No, no, no! Lo vas a escuchar, lo vas a escuchar No, nada OPI campeado, tío Ya, ya, ya Estoy con ello, estoy con ello Estoy con ello Bueno, chavales, mañana me meto Como adubo Venga Venga, hasta luego Venga, cuídate Hasta luego Buena esa, Javi, muy buena esa Buena Me han matado Ah, mí también, de atrás Ya, ya, ya lo he visto Estaba intentando quitarte alguno Jajaja Era demasiado bonita esa posición Joder Tengo como 100 vídeos ¿Es un tanque o un MG que están defendiendo? Sí ¿Lo puedes pinguear, por favor? No, no puedo, no puedo Estoy en lucha Te lo marco más o menos Para que sepas por dónde andas, pero... Un garrion OPI en la ciudad Ah, joder En defensa, Acho Estoy empanado Como en defensa A ver si el que tiene que mirarse las guías eres tú Yo las veo, eh No te creas ¡Hola, Coco! Ataque, defensa ¡Noooo! A ver, está llegando un tanque nuestro A ver si lo caza Pero fue, ahí está poblado Vaya, y nadie está yendo Voy a asomarme a una de las ventanas Ah, pero si está llena de las ventanas No, no, vente, vente Hazme caso, que la gente dura poco la ventana ¿Sí? Sí Están pegados a los muros, eh ¡Están pegados a los muros! Joder, que por culo vas a dar con la ametralladora, tío ¿Cómo me ha dado saltando por la ventana en la cabeza, tío? Hay gente ya en el recinto Si estáis en el recinto, gritadlo Voy a hacer una locura Me voy a meter a FOI con el camión A ver si quito... Bueno, no, tengo una idea mejor La casa esa Aquí hay una casa, justo a mi lado, te la voy a marcar como marca movimiento Esta casa Que si, eh, puedes poner la ametralladora arriba Y desde ahí vas a ver todo Voy a intentar moverme hacia ellos por la espalda A ver si les quito pis Lo que pasa es que este plan lo mismo dura 10 segundos Vez Dos OPF fuera Hay un tío en los barriles en la esquina Fábrica limpia, fábrica limpia por dentro No, no, hay un tío todavía ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 me he cargado los dos No, no, vale, vale, he visto uno Estaba afuera, estaba afuera En esa esquina, justo en esa esquina Me estaba apuntando Los argumentos a la derecha No te he brillo, Javi Escucho un tanque, tumbo, ¿puede ser? Hay uno nuestro por aquí Hay un Garry Garry, Garry, Garry Tumbo, en la parte delantera Creo que Mike lo está quitando No lo sé No, lo acaban de matar, pero está ahí Siguen teniendo algo en FOI Destruido, destruido Vale, Garrison, que he dicho, fuera Tiene que haber un Garry aproximadamente Por mi marca de destacamento Vale, te he marcado en el destacamento Ahí dentro de FOI tienes que tener cosas Vale, yo no encontré nada, pero... Sí, 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 sí Vale, hay que mirar Garry Marca Garry y marca OP Pues no paro de ver, pasa gente Veo follarme a uno Le he dado, tío, pero... Ahí, ahí, lo veo Está ahí Vale, ya sé dónde Yo sí, lo tengo aquí Lo acabo de encontrar Aquí hay uno Ahora te la marco Garry de ataque uno, fuera Ahí Soy yo, soy yo, Javi Ya, 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 ya Si no te estoy disparando a ti Si ve algo, dígame, pineámelo Vale, vamos a perder el punto No veo nada, es por si acaso Pero como estaba disparando, digo... Sí, 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 sí Es que tengo aquí peña Voy a salir de asalto Al sur de lo que hay para montar un Garry Pasargo ya Tengo aquí, eh Aquí tengo peña Vale He tirado una granada Vale, muerto Muerto, muerto ¿Dónde, dónde, dónde? Tienen algo aquí, eh Tienen aquí un Garry Ahí han aparecido dos de repente Vale, vale, vale Me vienen, eh 15 segundos Es que te podrías escapar No, 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 no No, 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 no Garry montado Voy a ver si me muevo hasta aquí Para poner otro Vale, apañado Nuevo Garry de ataque ¿Y lo consideras acercar, Lopi? Espérate cuando tenga el cooldown pasado Por aquí tienes que tener donde antes algo, eh Javi, por aquí tienes que tener algo Si es que tienen algo por aquí ¿Es aquello? Tengo gente aquí No sé lo que es No lo veo ahora mismo Es que tengo gente aquí He quitado un Lopi Tengo gente aquí todavía ¿Ese pin que habéis hecho, qué es? Hay gente Que hay en la casa Mínimo dos, he visto ¿Nuestro Lopi está arriba? Sí, Lopi está arriba, creo Es que aquí tienen que tener algo, tío No sé exactamente dónde En la casa, yo creo, puede ser, eh Pero es que yo me he paseado por ahí Ah Hay un tío como En una de las partes rotas De la pared alta De esa casa Uf, qué tiro, tío Hay allá Dos Falta una Que dejen de pegarle por delante Ahora Bien, bien, bien Gracias, 8 A la mierda la partida Enemigo ahí en las ventanas, creo Ah, ya está Se ha acabado la partida Bueno, mira Por lo menos ahí me cargo un tanquecito Estuvo bien No, déjame por lo menos quitar el Lopi Vale, Lopi fuera Garry No, termine la partida Que quiero quitar el Garrito No Oh, tío Era un punto gratis